Bienvenidos al Camino de Santiago. ¿Qué hora es? Me suelta muy bien. ¿Estás en calzoncillos? 6 de la mañana, que empiece este gran reto. Que tanto vamos a disfrutar, que tanto vamos a sufrir y que tanto vamos a ayudar. Estás dormido, ¿eh? Ha cabido bien, ¿eh? ¿No sabéis lo rayado que iba Jorge con la bici? ¿Listo? Perfecto. O sea, es que ahora encima con este coche queda más guay. Bienvenidos, seáis todos, al mayor reto del canal, al mayor reto de mi vida, al Camino de Santiago, de Lugo a Santiago de Compostera, 110 kilómetros por delante, así que nada, disfrutar mucho. Vamos a sufrir. Tenemos el pie, creemos, un poco curado ya. Estamos súper preparados, tanto físicamente como mentalmente. Tenemos muchísimas ganas. Tenemos una gran causa, aparte del canal, del primer reto de hacerlo por vosotros, por nosotros, por la salud mental de los jóvenes, que ahora mismo ya están donando nuestros familiares, amigos y conocidos. Así que nada, vamos a por ello, con todo, y ahora nos vemos. ¡Pobre tartanilla! Bueno, ya hemos visto que se ha sobrecalentado. Eso significa que hay que dejarlo descansar, como a Rayo McQueen. Igual si sopla, igual se enfría. Es absurdo esto, eh, estará dos horas de Lugo. Sí, no tiene ningún sentido. Pero vamos a hacernos un bocate ya. Encima, eh. Tú, me da bastante miedo, bro, que se te pinche. Tenemos una de carta de cambio, ¿no? Sí, sí. Una de estas. ¿Sabes hacerlo? Claro. ¿Sabes hacerlo? Sí. Estamos en Lugo. Acabamos de aparcar el cochecito. Y aquí lo vamos a dejar, aquí va a aguantar hasta el domingo. Qué nervios tengo, tú. Dejamos las cosas, volvemos al coche a coger la bici, nos preparamos y salimos. A ver si para las once estamos saliendo. Son las diez y media. Ahora, sí que sí, ya empezamos en nada. Tenemos un gran reto por delante. Hay que estar súper, 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 súper tranquilos. Hay que ir en plan midiendo muy bien todo. Pues tema del corazón, la fatiga. Lo bueno de este reto es que no tenemos tiempo tampoco. Que yo siempre he corrido carreras, pues he corrido tres medias maratones. Una maratón que al final tienes un tiempo que hacer e intentas superarte. Esto es una ultra, son muchísimos kilómetros, pero tampoco tienes un tiempo definido. ¿Sabes? Pero el problema es la sobrecarga de kilómetros, las piernas, también mentalmente. Primera etapa. Hoy vamos a llegar a Oburgo de Negral. Van a ser 26 kilómetros. De Oburgo de Negral iremos a Melide, 27 kilómetros. De Melide iremos a Pedrouzo, 34 kilómetros el sábado, muy dura. Y a la final, 22 kilómetros de Pedrouzo a Santiago de Costaña. ¿Empezamos, George? Vamos, nos vemos. Venga, por el canal, por la salud mental, por nosotros y por lo que viene en este canal. Y muchas gracias por apoyarnos, seguirnos. Esto es por vosotros. Aunque no existáis, pero vais a existir, lo sé yo. Y nada, a por ello. ¡Buen camino! ¡Va! Cuenta atrás. Haznos la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y... ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡La policía! Claro, soy tonta. Yo soy bastante novatillo. O sea, yo me he hecho tres medias maratones, una maratón. Mi récord en media maratón es a 4'29. O sea, una hora 35, una hora 36. Y en la maratón, que fue una locura, ya os contaremos eso con el invitado que va venir a correr con nosotros. Hicimos 4 horas 14, pero bueno, o sea, absolutamente destrozados. Vale, salen los... Un problema muy grande. ¡Ah, por ahí camino! ¡Lo veo, lo veo! Y de buena mañana, de empezar el camino, desayunito de cuesta infernal. Salimos de luego. Después de 20 minutos encontrando la entrada, salimos de luego ya. Entramos en el camino ya. A por ello. Tenemos que lanzarnos para algún río, eh. Hombre, alguna. Que haya buena profundidad. ¡Hola! ¡Buen camino! No voy a subir de 170. 190 pulsaciones. ¡Mal! ¡Michitos! Joder, tú. He tenido un choque de realidad. En esa primera cuesta. Ya, de a ver cómo gestionan esto, ¿no? Sí, sí. Los primeros kilómetros siempre son una rayada, sí. Son los más duros, tío. Luego ya... Ya vas. Poco a poco. Los riconos. Ahí vamos. El pecho. Que es lo más importante. Sería. ¡Eh, eh, eh! Un poco de energía. Un poco de energía. ¿Cómo vamos? ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¿Dónde venís? ¿Qué va? ¡Dios miedo! ¡Que vaya bien! ¡Adiós! ¡Es para un canal de YouTube! ¡Para un vídeo! ¡Para un vídeo! ¡Para un vídeo! ¡Para un vídeo! ¡Suscríbete, mami! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Los muertos! ¡Qué bellos! ¡Que no voy con pares, cámara! ¡Qué puto amo, tío! ¡No puedo estar más fino, mira! ¡13 kilómetros! Empieza lo bueno, empieza el norte. ¡La maravilla de España! No hay nada más bonito que España, coño. ¡Vayas a donde vayas! ¡Siempre lo decimos! ¡Opa! ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Hola! No es nada español, perdón. Justo a taxi de 16 kilómetros. Las piernas empiezan a la taxi ya. Lo que es la frecuencia que ataca al corazón, cansancio y todo eso. Pulmones muy perfecto. Pero bueno, me acabo de tomar otro gel, segundo gel. Y eso me va a reavivar un poco todo. Y nada, muy buena temperatura. Así que... Muy buen comienzo de etapa, queda poquito. Nos quedan menos de diez, unos diez casi. Y nada, llegando ya al final. ¡Vamos! ¡Vamos! Y porque hemos elegido este reto para empezar nuestro canal con las actividades benéficas, con los retos, ya sabéis que nuestro canal va a ir enfocado en el tema benéfico a la salud mental de los jóvenes. Creo que es la mejor manera de representarlo. Tenemos un largo camino que vamos a sufrir un montón. Va a haber etapas que vamos a estar muy cansados, muy fatigados. Ahora mismo kilómetro veinte, nos quedan un montón de días por delante. Tenemos lejos el siguiente pueblo. Y es un poco para daros un ejemplo de que en los momentos que estéis más mal, que no veáis salida, que no veáis luz, que no entendáis qué os pasa, por cualquier cosa, por cualquier problema que tengáis, que de verdad, que sigáis para adelante, que sigáis luchando, que vais a llegar al pueblo como yo, que vais a llegar a salud, que os dejéis ayudar por vuestros padres, por los psicólogos, por vuestros amigos, que no estéis solos, o sea, que esto que os pasa, les pasa a un montón de gente, a muchísimos de nosotros, todos hemos tenido una etapa triste, y de verdad que al final esas cosas son súper positivas, porque una vez que llegas al pueblo como yo, vosotros conseguís llegar a la luz por ayuda, veréis como vais a dar un foco mucho más positivo a vuestra vida, y os va a reforzar muchísimo. Así que nada, aquí estoy correndo por vosotros, no sé lo que sacaremos, lo que podremos ayudar con este vídeo, a lo mejor cinco sesiones de psicólogo, lo que sea, espero que no estéis solos, y estamos con vosotros. Conmigo, conmigo, un kilómetro conmigo corriendo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Dónde? Vamos, güey. ¿Qué vergoneta? ¡Vamos, primos! ¡Vamos! 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 La gente está hablando por una cosa benéfica, para la salud mental de los jóvenes. Y la barrera, ahí donde le tienes, si nunca tiene problema. Corremos por él también. ¿Desde dónde vinimos vosotros? Empezamos en Fonsagrada. Llevaremos unos 80 kilómetros. No, no, en esta no, en total. Llevamos tres días. Antes de ayer 37. ¿Quién se nos ha subado? ¡A la tropa! ¡Vamos, de esa tropa! ¡Vamos! Épico, épico. Estamos aquí. ¡Venga chicos! ¡Adiós! ¡Suerte! ¡Buen camino! ¡Chao! La gente flipa, eh. Esta ya el pueblo, en la primera etapa, estos últimos tres kilómetros han sido su vida y me ha pegado. Hay un poco de bajón, pero vamos bien, vamos bien Y muy contentos Quiero subida Vamos ¡Vamos! ¡Grande! ¡Vamos! ¿Quieren? Primera etapa ¿Enseguida? ¿Enseguida, chicas? Y nada, he ido tirando un poco más Porque ha habido un par de cuestas duras Pero muy bien Con muchísimas ganas En las siguientes etapas Y nada Que nos seguimos viendo por aquí Señores, vamos a descansar un poquito Y nada, a seguir disfrutando ¿Sí? Y me voy a emocionar Hombre, si quieres nos lo grabamos, eh ¿Qué es? A ver, es que nos han regalado, fue Nos han regalado una gran concha del camino ¿Por quién? Esta concha está pintada por mi madre Y bueno, las damos con mucho cariño Porque tiene mucho... Mucho mérito para nosotros que ella haga esto ¡Ole! Muchísimas gracias Gracias, eh La vamos a llevar hasta el final Por ella De verdad, eh ¿Por ella? ¿Cómo se llama? Carmen Carmen ¿Tienes un boli? Un roto para escribirlo? ¡Genial! Nos ha ido a la magia del camino Ahí está Nada, eh A ti Nos encanta Es una idea de que me ponga una camiseta Hola, hola, hola Mira esto, man Vale, cuéntanos qué nos ha pasado Bueno, hemos conocido a Begoña La que acabáis de ver Que se emociona con su madre Por unas conchas que pintó ella y tal Y nos han invitado al desayuno Súper bonas Ahora mismo somos absolutos fans de Begoña No queremos irnos de aquí solo por Begoña Lo bonito que es el camino ¿Cómo te vas sorprendiendo? No es un mero reto de que tú estás corriendo No, simplemente todo lo que simboliza el camino Todo lo que estás haciendo Lo que ha dicho Jorge en un momento de Imagínate saber los motivos de cada persona que está haciendo el camino Pues nosotros tenemos un motivo también muy bonito y tal Pero cada uno tendrá su motivo Cada uno tiene sus cosas Y es tan bonito el estar haciendo todos juntos un mismo camino Siguiendo una misma sendera Para llegar a un mismo fin que es llegar a Santiago Cada uno por sus cosas Pero es llegar ahí Así que nada, esto es lo que nos va sorprendiendo De camino, la magia que tiene Y dejémonos llevar por ella A ver a dónde nos lleva Estamos yendo a cenar a Lugo Estamos retrocediendo la etapa Porque han llegado nuestros primeros invitados Muy buenos invitados, por cierto Y nada, cenaremos Nos llenaremos el stomach Y de vuelta rápido a casa A dormir Que mañana seguimos Tenemos las piernas reventadas Y los huesos nos frotó el amazo Así que a ver cómo despertamos mañana Señoras y señores Amo y señor Amo y señor de las carreras Amo y señor de los kilometrajes Una suma de más de 1110 kilómetros ¿No? ¿Cuánto tiempo? En un añito Mucho mal Eso salía a entrar Mil millones de vacías por venir Tenemos mucho que aprender de este gran corredor No puedo hacerlo por el esguince No puedo hacerlo, no puedo hacerlo por el esguince Esto se llama gemelo Porque está partido en dos Mira, uno Es que yo no puedo hacerlo Si tienes uno no es gemelo Si no tienes un gemelo será Nos ha invitado el Papa El Papa Rafa Nos hemos comido 260 croquetas Chuletones, pulpiños Y muchas cosas riquiños Muy buenas Ahora, a dormir A dormir Que mañana vienen Pensaba que eran menos kilómetros Pero mañana Vienen 28 kilómetros 28 kilómetros Uno detrás de otro Y vamos a tener una clase profesional mañana Profesional, profesional Baja expectativas Que si no Sale mucho Tengo mucho miedo Mañana nos vemos Venga, jefe Suerte Venga Vamos Y tú el sábado preparado, eh Sí, sí, siempre Siempre a toque Venga Santo No Que merece hacerse a las 30 kilómetros Bueno, tío Pero vamos Pero vamos a ver Vamos 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 Buenos días Buenos días A la bestia ya Sí, la bestia parda Preparado Qué lástima ¿Estáis listos o qué? Estamos muy listos Estamos ¿A tope? ¿A tope o? A tope de power No sé quién está pidiendo la foto aquí Porque yo quiero una foto con él Vamos a poner a Carmen Con nosotros Empezaremos la segunda etapa Del Camino de Santiago Como ya hemos dicho Casi 500 euros donados Una maravilla Así que tenemos una gran causa por seguir hoy Con el señor Rafa en nuestras manos El profe de todo esto Sí, sí, vamos Y let's go Rafa ¿Teparado? Deparado Salida ¿Vamos? ¿Vamos? Segunda etapa Let's go Vamos, Jordi El maestro yoga Yoga no yoga Bueno, llegamos dos kilómetros Dos con treinta y cuatro Y ya tenemos el primer reto del futuro Camino de cabal Camino de cabal ¿Dos mil veinticinco? ¿Cómo lo ves? Bien ¿Sí? Sí, sí ¡Vamos! A tope ¿Vamos más rápido que tú? Sí Yo la verdad que voy bastante bien Sí, sí A tope Las piernas Pensaba que iban a castigar más Pero bien De momento muy bien Guiándonos nuestra liebre Vaya trabajo está haciendo este hombre ¿Eh? Todo lo que estáis viendo Es gracias a él Un poquito Lo preparado que está Rafa Estamos yendo a un ritmo De siete Yo voy a ciento cincuenta y tres Cincuenta y cuatro pulsaciones Que bastante bien Y Rafa A noventa y cinco Ojalá Rafa, ¿a cuánto vas tú? Ciento treinta Ciento treinta pulsaciones el cabrón ¿Cincuenta y cuántos años? Siete ¿Cincuenta y siete años? Cincuenta y siete años Yo quiero ser Rafa, ¿eh? ¡Vamos! Va tirando de mí el cabrón Como un animal Kilómetro nueve y ochocientos Me va a meter el primer gel Para que veáis un poquito A quién tenemos aquí Sí Rafa ¿Cuántas, bueno, qué ¿Cuántas carreras dirías que has hecho en tu vida? Ni idea Muchas Muchas, muchas ¿Más de veinte? Sí, hombre, claro ¿Más de treinta? Sí ¿Más de cincuenta? Por ahí Bueno Cincuenta carreras Encima no Seguro que no de cinco kilómetros, ¿no? No, no, no Normalmente de larga distancia La más loca y la más dura Sí Fue una maratón de Nueva York Que la semana anterior Me destrocé el tobillo jugando al fútbol ¿Qué dices? Pero desguazado Me la hice de Puesto de Cruz Roja en Puesto de Cruz Roja Pidiendo hielo Para el tobillo Claro Voy a cacerla, macho, ¿ya? Claro, claro No íbamos a rendirnos ¿La carrera con más kilómetros? El muro de Adriano Ciento doce Ciento doce kilómetros Sí Una carrera muy bonita Muy recomendable Para que os hagáis una idea, chicos Nosotros en estos cuatro días Que está haciendo una locura Estamos haciendo ciento Siete kilómetros en total Profesos he hecho ciento doce subidos Y eso cómo fue vivirlo Ah, bien Es que es súper bonito Correr al lado del muro, diría, ¿no? Bueno Frontera norte Del Imperio Romano Eso es único Además Frontera que era defendida Básicamente por españoles Por hispanos Claro Legión sexta Con base en León Allí nuestros antepasados Lo dieron todo Para mantener el Imperio ¿Cómo se afronta Una carrera De ciento doce kilómetros? Pues 80% mentalizarte Y 20% prepararla La cabeza es lo fundamental Realmente yo no sé Si esto es así Pero para carreras tan heavys O sea, lo que es la carrera Es la preparación de antes, ¿no? Sí Es todo La preparación es todo Pero muy importante La preparación mental Porque sabes que vas a sufrir Sí o sí Con tantos kilómetros Al final El cuerpo en algún momento Te está diciendo ¿Qué estás haciendo? Que por qué le haces eso al cuerpo No, no, no Está en plan ¡Uh! ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué me estás haciendo? Entonces la cabeza Tiene que poderle y seguir Decirle No, no, esto lo hacemos Porque podemos Siguiente entrenado Y estamos preparados Y luego necesitas una planificación De alimentación Y de hidratación sobre todo ¿Qué dirías que es para ti correr? O sea, supone algo importante En tu vida Me ayuda a poder comer lo que quiera O sea, mi 80% de motivación De correr Es comer O sea, olvídate Tonterías Metafísicas De hecho, nuestro objetivo es el pulpo El pulpo Yo ya solo estoy pensando en el pulpo Que me va a comer cuando llegue Me dice Dos, dos, dos kilómetros y medio Tres de subida Solo Empiezan a notarse ya Los 25 de ayer Los 12, 13 de ahora, ¿no? Es que lo guapo de esta etapa es el sufrimiento, man Que son todas subidas De momento De momento Luego se ha trabajado Un camino Un camino Un camino Guarda balas Baja un poquito, ¿va? Guarda balas para el combate Que te quedan todos días buenos Joder, se nota los gemelos ya, ¿eh, loco? Debe ser duro, ¿eh? Se nota las piernas, ¿tú? Se nota las piernas, ¿tú? Se ve Bueno, nos acabamos de llevar la mayor sorpresa del mundo Pensamos que eran 27 kilómetros la etapa de hoy Llevamos 23 kilómetros y medio Ha mirado Rafa en este Y nos quedan 800 metros Se van a ser 24 kilómetros Tenemos Belide casi ahí Estamos a punto de llegar Y dan muy buenas sensaciones Ya van cargándose muchísimo más las piernas Pero este tío nos ha llevado De puta madre Con pulsaciones súper bajitas Así que nada No queda nada para acabar la segunda etapa Vamos, Rafa Estamos ahí, estamos ahí Ahí, ahí Sorpresón Sorpresón Vale Segunda etapa Casi finalizada Ya Casi 50 las piernas 49 ¡Uuuh! Al hotel ¡Al hotel! Para que acabe la etapa Menos de un kilómetro ¡Vamos! Grandes Grandes, Grandes Gracias Otra menos Segunda etapa Conseguida, chicos 25 hectáreas 25 kilómetros A 6,32 6,32 Está mal Vamos Está mal Lo que es Cansacio, respiración Corazón muy bien Encima como nos ha llevado hoy Que hemos hecho una frecuencia de cápita más baja Perfecto Pero las piernas ya se van notando Los huesos, ¿sabes? El músculo gemelos Ahora toca una buena recuperación Mucha agua Mucha agua Matarnos a pasta A hidratos Exacto Y nada Ha sido un placer correr contigo, Rafa Igualmente Eres un máquina Una pena que mañana no puedo correr Bueno, ya sabemos que para mil aventuras más Va a estar Rafa con nosotros Un trocito de pulpo bien contundente Para recuperar Mira, 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 mira A ver que estoy pescando para... Un pulpiño Ese para la boca Bienvenidos Bienvenidos a la mejor pulpería del mundo ¿Cómo se llama? En Melide en la garnacha Con el chef del pulpo, ¿vale? Eso Bienvenidos Tómame, niño, que este es para ti ¡Epa! Cacho de oro Cacho de oro Bienvenidos Medalla de oro Premios por doquier Pero lo que importa no es tanto eso Es la calidad Eso es Bienvenidos Estáis en casa Bueno, bonito y barato ¿Vale? De eso queda poco Bienvenidos ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué produce el pulpito, o no? A ver, ya te digo yo A ver, a ver A ver A ver La verdad es que está de puta madre Está de puta madre Está de puta madre A ver ¿Cómo está? De puta madre De puta madre ¿Perdonis? 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 ¿Perdonis, unos tenedores, por favor? Dios ¡Oh! ¡Qué vergele! Ha sido espectacular Casi 500 euros recaudados en estos dos días Hemos vivido un montón de aventuras De locuras Hemos aguantado como animales Y todavía nos quedan dos etapas más Otros 50 kilómetros en piernas Que los lucharemos Siempre bajo las indicaciones que nos ha dado Maestro Yoda Que han sido brutales Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo La semana que viene Que realmente nosotros seguiremos grabando en 10 minutos Pero nada Así que muy guay Os quiero chicos Darle mucho apoyo Que es muy importante ¡Vamos!